Según ha explicado la teniente de alcalde responsable del área FIT, Ana Velasco, el Gobierno Municipal ha llevado a aprobación provisional este expediente urbanístico después de someterlo a exposición pública y estudiar las alegaciones presentadas. Hubo un periodo de exposición con alegaciones y de la misma, bueno, pues se estimaron parcialmente algunas que se recogen en el nuevo texto, que es el que ahora traemos a aprobación provisional. Una vez que pase por este pleno lo remitiremos a la Junta de Andalucía y a la demarcación de costas. Ese texto ya recoge las observaciones que nos ha hecho la demarcación de costas respecto a la modificación. Con la aprobación provisional de esta modificación puntual de elementos, según ha destacado el alcalde José María García Urbano, se da un paso más para la recuperación de estos terrenos para su uso público. Este es un expediente que continúa adelante y estamos ya muy cerquita de la aprobación definitiva. Es la oportunidad que tiene la ciudad de recuperar un terreno magnífico en primera línea de playa que, como dice el expediente, va preferentemente destinado a un uso sociocultural. En este pleno ordinario también se ha aprobado, en este caso de forma definitiva, la incorporación de los bomberos de Estepona en el consorcio provincial. Una integración que reporta diferentes ventajas, según ha recordado la teniente de alcalde y concejala de personal, Pilar Fernández Figueres. Van a mejorar el servicio que recibe el ciudadano en cuanto a la extinción de incendios. Las tasas que se recogían, aunque se recogen por este servicio que se presta, van a ser muchísimo menores, incluso en algunas desaparecen totalmente. Se aumenta el 30% de efectivos en cuanto a las guardias que pasan de cuatro personas a seis. Es decir, de 27 personas que tenemos en la plantilla pasarían a 35 y la estructura de mando se mejoraría para poder organizar mejor las funciones que tienen los bomberos y el servicio de bomberos que van a prestarlo en la ciudad de Estepona. Fernández Figueres ha recordado que con esta integración se consigue además un ahorro económico para las arcas municipales superior a los 700.000 euros. Durante esta fase de alegaciones, que ya dijimos en la aprobación provisional que iba a suponer casi 700.000 euros, ha habido dos incorporaciones más que van a incorporarse al consorcio. Estas dos incorporaciones van a suponer en definitiva más de 700.000 euros de ahorro para la ciudad de Estepona y recibiendo un mejor servicio y organizando mejor los recursos humanos. El Pleno también ha aprobado la adhesión del Ayuntamiento de Estepona a la Red Española de Ciudades Inteligentes y la modificación de la ordenanza de publicidad exterior.